Dime que te pasa Tomasa, porque te arrugas como pasa Cuando paso por tu casa, si no le voy a decir a tu mamba Que lo hicimos en la baranda, que le dimos raca catanga Bailando mami esta vaina, esto es salsa con gamba Tomasa me decía, wiki wiki, al sur del mediodía Eso es la unión de la movileta Y ya, y ya, y ya Haga la ronda y deja la que salga Deja la que salga Haga la ronda y deja la que salga Deja la que salga Haga la ronda y deja la que salga